La causa de muerte corresponde a trauma cráneoencefálico severo producido por el impacto de proyectil de alta velocidad lacrimógeno, es decir, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno a nivel cráneoencefálico, no se halló ninguna otra lesión adicional a esta. No hay ninguna evidencia de residuos de pólvora que hubiese estado manipulando pólvora o ninguna evidencia de otra lesión en el cuerpo, solo hay una única lesión ubicada a nivel cráneoencefálico.